Buenos días, yo soy Miss González y hoy voy a enseñarles cómo sumar usando la recta numérica. Aquí tenemos un ejemplo 20 más 13. Vamos a empezar haciendo la recta numérica. Y se les puede hacer más fácil, empezamos con 20 y el 13 se les puede hacer más fácil dividirlo en dos, 10 y 3. De ahí vamos a agregarle, vamos a brincar 10, que va a ser 30. Y luego vamos a brincar los otros 3 que nos faltan, que va a ser 33. Solo nuestra respuesta de 20 más 13 es 33. Ahora, con otro ejemplo. Vamos a hacer 35 más 20. Vamos a hacer nuestra recta numérica. Empezamos con 35. De ahí vamos a agregarle 20. Pueden agregarle 20 o si se les hace más fácil, pueden dividirlo en dos, que es 10 y 10. De ahí van a agregarle 10, que serían 40 y 5. Y van a agregarle los otros 10 que nos faltan, que serían a 55. Entonces, nuestra respuesta de 35 más 20 es 55. Ahora vamos a practicar con otro problema. Vamos a hacer 65 más 15. Empezamos con 65. 15 lo pueden dividir también en 2, 10 y 5. De ahí vamos a brincar, podemos brincar 10, que serían 75. Y luego brincar los 5 que nos faltan, que serían 80. Son 65 más 15 es 80. Ahora, otro problema. 35 más 14. Vamos a hacer nuestra recta numérica. Empezamos con 35. 45, 14 lo podemos dividir en 2, 10 y 4. Le agregamos los 10. Sería 45. Y luego le agregamos los otros 4, que sería 49. Son todas las respuestas de 35 más 14 es 49. Y un último problema. Sería 36 más 25. Empezamos con 36, 25 lo podemos dividir en 10, más 10, más 5. Vamos a agregarle 10 primero, va a ser 46. Luego vamos a agregarle los otros 10, va a ser 56 y luego los 5 que nos faltan, que sería 61. Nuestra respuesta es 36 más 25 es 61. Y esto es como sumar usando la recta numérica. Y esto es como sumar usando la recta numérica. Y esto es como sumar usando la recta numérica. Y esto es como sumar usando la recta numérica.